No es un domingo de suma con bun porque obviamente estas dos academias, tanto digamos Vento Zumba como Mundo Zumba, quisieron también hacerse presente de alguna forma con esta familia del barrio El Quebranto que tuvo una situación de incendio, obviamente que perdieron muchas de sus cosas y bueno, nosotros tratando de brindar siempre un espacio a la gente de buena voluntad que tenga ganas de hacer cosas por la ciudad, estamos ayudándole acá en ese sentido a recepcionar las cosas que vayan trayendo la gente, así que la verdad que todo mundo Zumba como la Academia de Ariel Ventos, la verdad que están colaborando, están trayendo a poquito las cosas y bueno, nosotros brindándole el espacio como siempre para que esto pueda ser posible. Próximo domingo, horario, lugar? Próximo domingo el horario va a ser todavía, o sea va a ser acá todavía en el mástil, el horario va a ser a las 18 horas, va a arrancar un poco más temprano, porque siempre arrancábamos un tipo de 19 horas, pero ahora va a arrancar a las 18 hasta las 20 y bueno, invitamos a todas aquellas personas que tengan ganas de venir y pasar una tarde diferente, un domingo diferente, grandes, personas con chicos, criaturas, todo lo que tengan ganas de venir y pasarla bien, que vengan un domingo y disfruten de este clásico. La idea es acá, cada vez que venimos a hacer Zumba acá en el mástil es venir a pasarla bien, divertirse, sobre todo hacemos mucha actividad física porque de por si Zumba es una actividad del mundo del fitness donde realmente se trabaja todo el cuerpo y es bastante, bastante pesada. Hemos notado que es una gran familia la que hace Zumba porque se han unido academias para venir acá al mástil y además iniciar una campaña solidaria. Exactamente, sí, porque estamos haciendo una campaña solidaria para recabar ropa, todo lo que sea de invierno para ayudar a la gente que hoy lo está necesitando realmente, así que hoy es un día muy especial aquí en el mástil que hacemos todos los domingos, bueno estamos recabando todo lo que sea frazadas, abrigos, para una familia que ha perdido todo en el barrio El Quebranto, así que necesitamos juntar todo lo posible para ayudar a esa familia, que más que venir acá a acercarte acá al mástil para poder hacer tu donación. ¿Esta campaña va a seguir o solamente hoy? No, la campaña va a seguir todos los domingos, vamos a tratar de juntar cosas para ayudar a la gente que realmente lo necesita, así que más que bienvenida a toda la gente y esperamos su colaboración. La familia Zumbera, unida a la solidaridad, convocamos y bueno, trajimos cosas de abrigo sobre todo, mantas, calzado, colchas para toda esta familia que está pasando en ese momento. La familia Zumbera, acá no hay celos, no hay competencia, toda la familia unida. Mira, cuando pasan estos eventos, estas cosas así, la verdad que tenemos muy buena convocatoria, nos unimos los instructores de Formosa, estamos casi todos unidos y comunicados, cada uno por supuesto siempre en su historia, pero en estos eventos nos unimos y participamos todos. Invita a la comunidad para el próximo domingo. El próximo domingo tenemos sorpresas en el Mástil, estamos preparando una clase de Stromba y Zumba para mostrar acá en el Mástil, bueno ya lo hicimos unos de los domingos pasados, así que el domingo que viene creo que se viene Stromba y Zumba. ¿A qué hora? 17.30 horario de invierno, estaremos comenzando 18 horas, Stromba dura una hora más o menos la clase y nos vamos felices a seguir nuestro domingo.